Bebé, mientras tú duermes Quisiera yo imaginar que ya estás despintada Y que estás recostada en tu cama Yo estoy entre la gente Bebiendo blue y cantando Viviendo la vida de rockstar Todo lo que le conté a mamá Bebé, te piensas siempre No salgo de la depre Me tiene la inquietud De que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre No sales de mi mente Y la detalla, perdí la cuenta De cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro y lo de nosotros Se murió pronto Me siento roto Me siento solo Y no me puedo arrepentir Aunque fue poco Te lo di todo Y tú no a mí Hoy todo es diferente Tú ya cambiaste y yo cambié Y tú cometiste todas esas faltas que tú me negabas Yo estoy entre la gente Siguiendo el sueño y yo solo que te pedía Que de cualquier manera tú no te alejaras Bebé, te pienso siempre No salgo de la depre Me tiene la en que todo el que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre No sales de mi mente Y la metalla perdí la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro y no en nosotros Si murió pronto, me siento roto Me siento solo y no me puedo arrepentir Aunque fue poco, te lo di todo y tú no a mí Eh, 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 eh Pequeo, mi booming Pequeo, miisoft No salgo de launde Siguiendo年 No salgo de launde No salgo de una No salgo de la calle No salgo de la calle Gracias por ver el video.